La España que tuitea es real pero no es España, es la España que tuitea. Es un indicador pero no es el único indicador y no podemos tomar Twitter y lo que se dice en Twitter como una verdad revelada. A veces le damos más importancia de la que tiene y eso incluye darle un poder para crear estados de ánimo o de opinión que creo que no es tan grande como parece. La información sobre política se ha multiplicado, ha crecido gracias a las redes sociales y eso no significa siempre que haya mejorado. Twitter está lleno de gente que parece que informa pero está en realidad vendiendo su propia agenda. La polarización política es un problema muy grande que además está creciendo. Embarra la política y empobrece el debate en un momento en el que el debate es especialmente importante. Hay dos tipos de polarización, la ideológica que es la distancia que separa las ideas políticas de un partido y de otro y luego hay otro tipo de polarización que se llama afectiva que es el rechazo al que piensa de forma diferente y las dos están creciendo. Se está contagiando esa crispación, esa polarización en la calle. Esto del gobierno quejándose de la falta de colaboración de la oposición es un estribillo que oímos siempre. Gobierne quien gobierne y es verdad que como hay tanta polarización muchas veces no se llega a acuerdos no tanto porque porque no se consideren necesarias esas medidas sino porque estamos en un clima, es como si todos los días fuera campaña electoral y hay pruebas de eso todos los días. Nadie entendería que a los cuatro años, es decir, cuando se cumple una legislatura, si no se ponen de acuerdo para investir un presidente siguiera el gobierno anterior, habría que repetir las elecciones. Nadie entendería que eso siguiera funcionando como si nada. Y en el Consejo General del Poder Judicial está pasando eso. Pretenden seguir como si nada. Este mantra del PP de criticar todo lo que hace el gobierno no tanto por lo que hace sino por con quién lo hace es un empobrecimiento del debate político. El PP insiste mucho en que este es el gobierno que pacta con los herederos de ETA porque Bildu apoya a veces al gobierno. Pero Bildu no es ETA. Si lo fuera no estaría en el Congreso. Cabría esperar más diferencias de las que estamos viendo entre el PP de Feijóo y el PP de Casado. Es más importante lo que se hace que lo que se dice y lo que ha hecho Feijóo en el escaso tiempo que lleva al frente del PP es permitir por primera vez que la extrema derecha entre en un gobierno autonómico. La memoria histórica no es ni siquiera un tema ideológico, es sobre todo humanitario. Se trata de enterrar en una lápida en la que ponga el nombre y apellidos de la persona que yace ahí. No es por supuesto ni reabrir la guerra civil, ni reabrir heridas, es más, es todo lo contrario, es cerrarlas, ni buscar revancha.